Madre del amor, sin condicionar a la palabra, lo has vivido, peregrina, sabadur. De dichosa serás siempre, Madre buena, has creído, te has guiado del Señor. Tu misma fe, María, nos impulsa para decir al Padre siempre sí. Tu corazón, de madre a nuestro lado, daros tu mano al peregrinar. Tu caminar, vivido en la esperanza, en el dolor y gloria de Jesús, nos lleva a ser un poder disponible, danos a Dios que antes se nos dio. Porque María, la Madre de Jesús, nos ha llamado en este año de la fe para reunirnos bajo su mirada y ternura maternal, para hablarnos al corazón y para enseñarnos a amar y a conocer a su Hijo, Jesús. Camino, verdad y vida. Hace mucho tiempo, en un pueblo insignificante llamado Nazaret, tuvo lugar el acontecimiento más grande de toda la historia. Una mujer recibió el mayor mensaje jamás oído en la tierra, un mensaje y una petición en contra de toda lógica y razón. Ella se fió de Dios y dijo sí, porque para él no hay nada imposible. Su respuesta no debió ser tan fácil como parece a simple vista. María sabía que ser la Madre de Jesús no iba a ser fácil y, a pesar de eso, se arriesga y se fía de Dios. A ti, Madre, nos dirigimos. A ti queríamos dar con nuestro ramo de flores. Son flores que salen de nuestro corazón. Los que hacemos las dos el trabajo de cada día. Las dos, de compartir con nuestros amigos y compañeros. Las dos, de hacer caso a nuestros hermanos y las dos lo van a hacer con nuestros padres. Las dos, de no prepararnos con nadie. Las dos, de no decir mentiras y portarnos bien con todos. Virgen de la Veracruz, queremos pedirte que estés cerca de nosotros, que cuides nuestro conocimiento como cuidarte del Jesús. Queremos cuidarnos siempre de ti y sentirte cerca en estos momentos difíciles y también en los momentos fáciles y gozosos. Ojalá sepamos quererte como te quería Jesús. Ojalá sepamos invitarte en decirle sí a Dios. Ojalá le damos en todo momento lo que es bueno y provechoso, como le dije Jesús. Raíz que está viviendo. En Israel, salen de la Switch. Gracias. Gracias. Ave María, Ave María, Ave María. Ave María, Ave María, Ave María. Ave María, Ave María. Ven conmigo a caminar, quiero compartir mi vida y crear fraternidad. Muchas cosas sin nosotros son el fruto de tu amor. La pregaria más sencilla cantaré. Ave María, Ave María. Ave María, Ave María. Ave María. Ave María, Ave María. 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 Te veo en el mar y en los trigales finos, te veo en el arroyo que juega en el camino. Te siento en mi alma que está cerca de mí, por eso he de luchar para llegar a ti. Gracias por ver el video.